Oye, si creía que estaba dormido, escúchame Miren como está la situación, pero yo sigo en lo mío Aunque la calle está dura, pues se acabó la bonanza Yo mantengo mi esperanza y sigo siempre en lo mío Y se acuerdan aquellos días, cuando la rumba siquiera rumba Que todo el mundo en la calle, con el billete en la mano Se ayudaban como hermanos, bailaban el mismo son Y el aguardiente venía, a alegrar la situación que la rumba merecía Esa siquiera otra rumba Y ahora me llegó el momento de cantar mi inspiración Al número que vivió, todo mi conocimiento Y que al escuchar mi voz, salga a bailar Yo confío, por eso siempre pa'lante Yo sigo siempre en lo mío Sigo pa'lante, siempre en lo mío Pasando por mil batallas de la vida, caballero En el calor y en el frío Sigo pa'lante, siempre en lo mío Y también en Nueva York, mi rumbo sigue en sentido Sigo pa'lante, siempre en lo mío Pa'lante, pa'lante, como en los tiempos de antes Como el chamaco Ramírez lo dijo Sigo pa'lante, siempre en lo mío Los consejos de maelo y de cortigo Señores, de eso yo nunca me olvido Pa'lante, siempre en lo mío Oye, como en los tiempos de antes Como en los tiempos de ayer Échale, 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 échale Como Cheito Miranda y Picón de Rodríguez Que son rumberos de alante Por eso rumbero, siempre pa'lante Y Rubén cantándose una rumba buena Como en los tiempos de antes Por eso rumbero, siempre pa'lante Como lo hace mi hermanito en dos labos Cantante de los cantantes Por eso rumbero, siempre pa'lante Que se le pone duro a la vida Siempre en guardia y en combate Por eso rumbero, siempre pa'lante Oye, esto, que te canto mis panes para ti Especialmente para ti Especialmente para ti Oye, esto, que se le pone duro a la vida Y el africano que Dios me ha dado rumberito Ahora sí que se va a soltar Caballero, pa'lante, pa'lante, pa'lante Siempre lo digo Caballero, pa'lante, pa'lante, pa'lante